Un saludo especial para toda nuestra comunidad universitaria en esta crisis que afronta el mundo, esta pandemia de la cual vamos a salir fortalecidos. Quiero expresar mis agradecimientos y honrar a los profesores de la Universidad Nacional, a los epidemiólogos que han acompañado al gobierno nacional y los gobiernos locales para tomar decisiones en el momento de la pandemia y proteger al país de esta cadena de transmisión. Internamente hemos trabajado muy duro por establecer cuatro comités de crisis. El primero es sobre salud y bienestar para proteger la salud y el bienestar de nuestra comunidad, tanto desde el hospital universitario como también desde Unisalud y nuestro bienestar universitario ha estado atento a las necesidades de nuestros estudiantes, así como también agradecemos a todos los grupos en todas las sedes, en todas las facultades que se han conformado para apoyar a nuestros estudiantes y a nuestra población más vulnerable. Quiero comentarles que además de este comité de crisis de salud y de bienestar, hemos trabajado en el comité de crisis de transformación digital. Ustedes vieron la página digital que tenemos de clases remotas, donde compilamos todas las experiencias que traía transformación digital en la universidad, los profesores, la vicerrectoría académica con Moodle, pero también con Classroom y tenemos en Moodle dos mil cursos montados, en Classroom tenemos otros dos mil y en Google el resto y es además muy importante decir que estamos llegando ya con el 80% de los cursos y tenemos dificultades y sabemos que tenemos dificultades porque algunos de nuestros estudiantes no se han podido conectar todavía porque todavía no tenemos el ciento por ciento de los profesores animados a tener este tipo de experiencias, pero hemos tenido mucha solidaridad de profesores con profesores para que todos podamos dialogar y aprender juntos, así como de estudiantes también con profesores. Hemos trabajado en el comité de crisis de la vicerrectoría de investigación con 70 grupos de investigación que están trabajando para producir materiales para la crisis y para fortalecer nuestro hospital universitario. También para las pruebas tenemos habilitados ya el laboratorio de Medellín, de One Health, del Centro de la Facultad de Minas, un laboratorio en medicina que pueden y tienen toda la disposición de arrancar ya y estamos adecuando uno en el Instituto de Biotecnología y otro en Max Plan. Esperamos que la universidad pueda correr dos mil muestras diarias y apoyar desde nuestro conocimiento a la crisis. Además quiero decirles que es muy importante estar muy unidos en este momento porque todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. También la vicerrectoría académica ha conformado un comité de crisis que es muy importante reflexionar en este momento qué es lo que va a pasar cuando termine la crisis, cómo vamos a seguir haciendo la academia. Nosotros no somos una universidad a distancia, el 30% lo hacemos de docencia, pero también tenemos investigación, extensión, música, teatro, tenemos los deportes, nuestros campus ahora que sabemos toda la falta que nos hacen, son aulas en las cuales el conocimiento y la formación es integral e integrada. Por eso es tan importante entender que esta parte que es la docencia hoy está en un momento de aprendizaje muy grande. Así también quiero desearles que para esta Semana Santa toda la comunidad universitaria tiene receso, como ya se había dicho en una resolución de la rectoría y los comités de crisis seguiremos trabajando. Gracias a todos y sabemos que esta es la universidad que aprende, que cambia y que vamos a salir fortalecidos de esta crisis. Muchas gracias a todos.